Música Y se viene en estos días, a partir del jueves 24 de mayo voy a estar girando con un solista de la Patagonia Argentina venimos desde Chile, hicimos todo el sur chileno, el sur argentino y bueno, ahora desembocamos el jueves 24 en el mercado, en Enveleda Alta después seguimos el 25 en La Zorra y el 26 en Terra Mar, en Mar de Ajo así que vamos a estar presentando el disco nuevo de Gustavo Jerez quien es el solista y yo soy el productor del disco y también estoy tocando con él como bañamos del sur, encontré mucha gente en el camino todos me decían, ¿por qué no pasás por la costa? entonces lo mínimo que podía hacer es esto y encima hace rato que no ando tocando por acá por ejemplo en San Bernardo hace más de un año y pico y en Mar de Ajo hace como 7 años que no tocó así que es una buena excusa para volver y la presentación de Jerez y este disco, ¿por qué caminos transitan? bueno, esto es un disco importante que de hecho los invito a todos a escucharlo en Youtube o en mi página es un disco suave, se asimila mucho como para decir algo a Lisandro Listimuño tiene una mezcla de folclore con un poquito de rock y un poquito de pop así que viene por ese lado, muy suave, canciones muy bonitas, buenas letras tengamos en cuenta que el solista es de Villa Langostura se crió entre paisajes soñados así que las letras tienen muy buen contenido y algunos covers que son conocidos también busco en tu mirada una forma de escapar estas presentaciones serán aprovechando un fin de semana largo así que la música es una posibilidad más para aquellos que nos visitan tal cual, de hecho estamos haciendo la publicidad en todo el país y en Buenos Aires también no es que estamos haciendo la publicidad solo en el Partido de la Costa porque como sabemos que gente va a estar por estos lugares en el fin de semana largo del 25 de mayo la idea es que vengan a escuchar, ¿no? entonces la publicidad en general en todo el país la venimos haciendo desde el sur chileno hacia el sur argentino y para todo el país, Buenos Aires y todas las provincias sonISTrices y los que están se cruzando sonIST教os sonIST침 sonIST lo analysado sonISTreados o sonIST 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 y